Vamos a encomendar el culto en la mano del Señor. Tomando Freddy Peña, viene para encomendar al Señor este culto. Padre nuestro, gracias te damos en este momento por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, en tu casa de oración para expandir a los que no te conocen el mensaje del Evangelio, el mensaje santo de tu palabra. Permite, Señor, que seamos guiados por tu poder, el Espíritu Santo esté, Señor, en este medio como siempre para guiarnos en este instante y para flexibilizar los corazones de las personas que no te conocen puedan venir, abrir sus corazones a ti y encontrarse contigo personalmente y adherirse de la vida eterna. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder hablar de tu palabra en esta noche. bendice, bendice los cánticos, bendice todo lo que se haga, que todo reabunde para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Yo me alegré con lo que decían a la casa del Señor, iremos y venimos a adorar al Señor, venimos a glorificarle, venimos a ser edificado en su palabra, a ser instruido en ella, pero también a ser tocado por su palabra, por el Espíritu Santo, para los que no conocen al Señor puedan también conocerle. Así que vamos de inmediato, pues, a proseguir en la alabanza, en la adoración al Señor y esta vez vamos a dejar que un grupo, el grupo de adoración y alabanza de la iglesia, pues venga por aquí, se encargue de la alabanza, van a tener tres partes. A tus pies. Dios le bendiga. Amén. 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 A tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entrego que soy, y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorar. Amén. 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 A tus pies, estar a tus pies, a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, te entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar, me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me paso a volverte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, costado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, costado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, costado a tus pies. Y aquí permaneceré, a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más que Él, merece toda la gloria que es Dios Todopoderoso. Muertos sobre sus pies, vamos dando las palmas. Muertos sobre sus pies, vamos dando las palmas. Quién sino el Señor, se estrellas creó y su luz limitó. Muertos sobre sus pies, vamos dando las palmas. Muertos sobre sus pies, ashores. Señor, com passt vara suave, ser. Quién sino el Señor, hace la lluvia venir, Cubras en las palmas. Nos ocurrió, tus obras grandes son. Dios poderoso. Poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios, por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Oh, gran Dios soy, todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llena solo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh Dios. Oh, no se sienten, no se sienten. Vamos a cantar esta última alabanza de pie. Siguiendo, adorando a nuestro Dios, diciéndole lo milagroso que es Él. Reconociendo sus milagros, reconociendo que en Él, es que nosotros podemos tener un camino que seguir. Amén. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, milagroso, abres camino, luces, promesas, luces, diviertas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, luces, promesas, luces, entidad, y Dios, así eres tú. Aquí estás, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, aquí estás, aquí estás, orando en mí, te adoraremos. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Te adoraré, 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 te adoraré, te adoraré, te adoraré. Tu sentimiento, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver estás sobrando, aunque no pueda ver estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniedad. Mi Dios, así eres tú. Cántalo fuerte a él. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniedad. Mi Dios, así eres tú. Y así eres tú. 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 Así era el Señor Así era el sur ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Que el Señor le siga bendiciendo Vamos a pedirle que abran sus Biblias conmigo En Primera de Juan, Primera Epístola del Apóstol Juan Capítulo Número 4 Versículo 7 Hasta el 10 Primera de Juan Capítulo Número 4 Versículo 7 Y vamos a orar Y luego leemos Dios del Cielo, te damos gracias Por darnos el privilegio De poder Adorarte Tú eres milagroso Tú eres el que abres camino Cumples promesas Así eres tú, oh nuestro Dios Por eso te bendecimos Y te damos gracias Cuán maravilloso eres tú Y gracias por salvarnos Nosotros no merecemos este gran privilegio En este momento que hemos de leer tu palabra Y luego de meditar sobre ella Queremos Dios del Cielo Pedir nueva vez tu asistencia Para que en esta noche tú Te puedas glorificar Al salir edificado Al salir edificado de este lugar A través del mensaje de tu palabra Y al ver tu mano poderosa Obrando en el corazón De algún amigo o amiga Que pueda Confesar a Cristo Como su Señor y Salvador Que tu palabra No vuelva vacía Dios del Cielo es nuestra oración Glorificate Y usanos como Un instrumento en tus manos En el nombre de Jesús Amén Primera de Juan Capítulo número 4 Verso 7 Dice La palabra del Señor Amados Amémonos unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama Es nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor En esto se mostró El amor de Dios para con nosotros En que Dios envió A su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por él En esto consiste El amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino En que Él nos amó a nosotros Y envió a su Hijo En propiciación Por nuestros pecados Que Dios añada bendición A la lectura de su palabra En nuestras vidas Dios Es amor Y a través de toda la historia Nosotros podemos constatar Esta gran realidad Desde la creación Del mundo Hasta en el momento En que el hombre Y la mujer Peca en aquel huerto La desobediencia La desobediencia Cuando Dios Le prepara Viste al hombre A causa de su pecado Cuando el hombre Trató de Cubrirse A su manera Dios Mostró su amor Cuando le cubrió ahí Y así también Podemos mencionar Muchos casos En los cuales Dios ha demostrado amor Para con la humanidad Porque su intención Es Dar salvación En Aquella Arca de Noé Cuando Dios Proveyó Este medio Para la salvación De aquella generación También Dios Ha mostrado Su amor La palabra Para amor Que utiliza aquí En este verso Que hemos leído En esta epístola Del apóstol Juan Se trata Nada más Y nada menos Que el amor Ágape El amor Ágape Que no se trata De un amor Sentimental Un sentimiento Superficial No se trata De un amor Sentimental Ni social Se trata De un amor Sobrenatural Es El amor Que sólo El Espíritu De Dios Puede Hacer real En nosotros Es el amor De Dios Y el Espíritu De Dios Puede capacitarnos A tal punto Que nosotros Podemos Extender Ese amor Hacia otros Por lo tanto Una vez Que la persona Acepta a Cristo Una vez Que aceptamos A Cristo Como nuestro Señor Y Salvador Se espera Que nosotros Imitemos El amor De Dios Y que ese amor Se extienda Hacia los hermanos De esta manera De esta manera Se puede Dar Como por válido Se puede constatar De que hemos sido Efectivamente Renovados Por Dios Ahora bien ¿Por qué Entre creyentes Se debe Mostrar Amor? ¿Por qué Debemos amarnos Mutuamente? Veamos En esta noche Dos Encabezados Principales Que hemos De tocar Y el primer Encabezado Que hemos De ver Es el origen Del amor Fraternal Y el ejemplo Supremo Del amor Fraternal Esto es Lo que Se nos Describe A través De esta epístola En el fragmento Que nosotros Hemos Leído El amor Fraternal Procede En primer lugar De naturaleza Divina Dice el versículo Número 7 Que nosotros Acabamos De leer Amados Amémonos Unos A otros Porque el amor Es De Dios Aquí podemos Ver una Exhortación Y la exhortación Es a amarnos Unos A otros Lo primero Que tenemos Que destacar En este Verso Es Que en el Momento En que nosotros Recibimos A Cristo En nuestro Corazón Somos Constituidos Como los Amados De Dios Dios Nos ve Como sus Apreciados Estamos Protegidos Por el Ser Supremo Y sublime Por el Mismo Dios Todopoderoso Por tal Razón El apóstol Pablo Quiere transmitir O quiso Transmitir A sus Ollentes Ese mismo Sentimiento Esa misma Idea De Que Aquellos Hermanos Eran sus Amados Y también Nosotros Somos Los amados De Dios El apóstol El apóstol Juan Exhorta A los Creyentes Que Se amen Unos A otro Porque Una de las Marcas Distintivas De la Persona Que Conoce Al Señor Que ha Aceptado Al Señor Es que Se evidencia Amor Los unos Para con Los otros No tiene Sentido De que No haya Compañerismo Entre Los creyentes Porque Hemos Recibido El amor De Dios Por lo tanto Una Manera De dar Testimonio A aquellos Que no Conocen Del Señor Es cuando Pueden ver En los creyentes Que nos amamos Los unos A los otros De no ser así Estamos siendo Piedra De tropiezo Sin embargo Sabemos Que Muchos Creyentes Son una Vergüenza Para el Evangelio Porque Con las Actitudes Con las Acciones Y en los Momentos Que se Requiere Demostrar Amor Muchas Veces No lo Hacemos A tal Punto Que Ni siquiera Muchos De los Que no Conocen Al Señor Hacen Esto Sino Que Se muestran Amor Entre Ellos ¿Por qué Entonces Debemos Amarnos Unos A otros? El Mismo Verso Nos da La Respuesta De una Manera Clara Amados Amémonos Unos A otros Y cuál Es la Razón Porque El amor Es De Dios El amor Tiene Su origen En el Mismo Dios Amémonos Unos A otros Esta Esta Exhortación Es La Muestra Del amor Fraternal Entre Creyentes Es Una Realidad Que se Puede Experimentar Porque Primero Se Originó En Dios La Naturaleza De Dios Es El amor Y Ese Mismo Amor Debe Estar En Nuestro Corazón Dios A través De su Espíritu Imputa Ese Sentimiento En Nuestro Corazón Y Sensibiliza Las Fibras De nuestro Corazón Para que Podamos Expresar Demostrar Ese amor A nuestros Hermanos ¿Cómo se Puede Demostrar Amor De manera Mutua? Bueno Se puede Demostrar Amor En los Momentos De Necesidad O Carencia Dice Primera De Juan Capítulo 3 Verso 17 Pero El que Tiene Bienes De Este Mundo Y Ve A su Hermano Tener Necesidad Y Cierra Contra Él Su Corazón ¿Cómo Mora El amor De Dios En Él? En Los Momentos De Necesidad Usted No Tiene Que Ser Rico Yo No Tengo Que Ser Rico Para Demostrar Amor En Los Momentos De Necesidad Si Se Presta La La Ocasión Para Nosotros Apoyar A Nuestro Hermano O A Cualquiera Que Este Necesidad Debemos Decir Presente En Los Momentos De Enfermedad También Podemos Demostrar Amor Cuando Nosotros Visitamos A Nuestros Hermanos Cuando Nosotros Oramos Por Nuestros Hermanos Que Están En Situaciones De Salud Complicada Debemos Estar Para Esto Esto Es Un Asunto Que Se Cae Se Da Por Sentado También Debemos Mostrar Amor Cuando Nosotros Consolamos A Nuestros Hermanos Muchas Veces Si Nuestros Hermanos Están Pasando Por Un Momento De Dificultad En Los Cuales Tenemos Tenemos Que Decir Presente Debemos Estar Ahí Para Apoyar A Nuestro Hermano En En Es Momento Que Se Necesita El Consuelo También Apoyo Espiritual Si Nuestro Hermano Está Atravesando Por Una Situación De Tibieza Espiritual Si Vemos Que Nuestro Hermano Se Está Alejando De Los Caminos Del Señor También Nosotros Podemos Mostrar Ese Amor Agape Los Unos Para Con Los También Podemos Apoyar A Nuestro Hermano De Manera Moral Protegiendo La Dignidad De Nuestro Hermano No Debemos Ser Partícipe Contra Aquellos Que Muchas Veces Quieren Degradar Y Destruir A Nuestros Hermanos Y En Ocasiones Son Falsedades Debemos Demostrar Que Nosotros Somos El Pueblo De Dios La Iglesia De Dios Y Debemos Mostrar Amor Porque En la Iglesia Aparecen Cizañas Entre Trigo Que Debemos Hacer Entonces Debemos Encomendar La Causa Al Señor Encomendar La Causa En oración Para Para Sea El Señor Que Nos Capacite Y Nos Permita Nos Ayude A Poder Identificarnos Con Nuestros Hermanos El Amor Fraternal Se Evidencia En la Comunión Con Dios Dice El Verso Número Siete Sigue Diciendo El Verso Siete Amados Amémonos Unos A Otros Porque El Amor Es De Dios Todo Aquel Que Ama Es Nacido De Dios Y Conoce A Dios Una Manera De Mostrar Que Existe Comunión Entre Nosotros Y Dios Es Precisamente Cuando Nosotros Amamos A Nuestros Hermanos ¿Por Que? Porque El Que No Ama No Tiene Comunión Con Dios Dice El Versículo Número Ocho El Que No Ama No Ha Conocido A Dios ¿Por Que? Porque Dios Es Amor La Evidencia Clara De Una Persona Que No Conoce Al Señor Es La Falta De Amor Por Su Prójimo Por Sus Hermanos Y Todo Lo Contrario Si Nosotros Decimos Que Tenemos A Dios Que Nosotros Conocemos A Dios Que Tenemos Comunión Con Dios Como Se Evidencia Cuando Nosotros Amamos A Nuestros Hermanos ¿Por Que Debemos Amarnos Mutuamente? En Segundo Lugar Tenemos El Ejemplo Supremo Del Amor Fraternal El Amor Fraternal Se Evidencia En La Manifestación Suprema Del Amor De Dios Es Ahí La Clave Es Ahí El Ejemplo Supremo Máximo Extraordinario Para Que Los Crayentes Puedan Amarse Los Unos A Los Otros Porque Tenemos El Ejemplo De Dios El Amor Fraternal Se Evidencia En La Manifestación Suprema Del Amor De Dios Versículo Número 9 En Esto Se Mostró El Amor De Dios Para Con Nosotros En Que Dios Envió A Su Hijo Unigénito Al Mundo Para Que Vivamos Por Él De Que Manera Se Mostró El Amor De Dios Para Con Nosotros Dios Envió A Su Hijo Unigénito Para Que Vivamos Por Él La Demostración Excelsa Sublime Extraordinaria Asombrosa Para Que Los Creyentes Puedan Mostrar Amor Mutuo Es Porque Dios Demostró Su Amor De Una Manera Grandiosa De Una Manera Que En Nuestra Mente Finita No Podemos Abarcar No Podemos Llegar A Entender Como Dios Ha Mostrado Amor Por Nosotros Entregó A Su Hijo Único A Lo Más Sublime Lo Más Excelso Que Tiene Para Que El Mundo Pueda Vivir Por Él El Amor Entre Creyente Debe Mostrarse En El Trato De Aquellos Que Han Sido Regenerados Por Dios A Través De Cristo Nosotros Tenemos El Ejemplo Del Mismo Dios Porque Él Mismo Que Hizo Tomó La Iniciativa Dio Entregó A Su Hijo Como Una Muestra De Su Máxima Expresión De Amor Para Que Entre Creyentes Pueda También Existir Ese Mismo Ejemplo Juan Capítulo 3 Versículo 16 Nos Dice Porque De tal Manera Amó Dios Al Mundo De Una Manera Extraordinaria Excelsa Que Sobrepasa Todo Entendimiento De esa Manera Amplia Dios Amó Al Mundo Y Lo Hizo Como Entregando A Su Hijo Único Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Mas Tenga Vida Eterna Lucas 19 10 Porque El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Y Quien Entregó A Hijo Quien Envió A Hijo El Mismo Dios El El Mundo Está Bajo Condenación Y Como Tal No Hay Posibilidad De Salvación Solo Con La Entrega De Nuestro Señor Jesucristo En La Cruz Del Calvario Es Que La Persona El Ser Humano Al Aceptar Ese Sacrificio Puede Tener Comunión Con Dios En Primer Lugar Salvación Comunión Con Dios Y Amor Entre Los Creyentes Y Amor Entre Sus Hermanos El Hijo Del Hombre Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Y Esa Es La Realidad Del Ser Humano Sin Cristo Estamos Perdidos Sin Cristo Estamos Bajo Condenación Pero El Historial De La Vida Del Hombre Y La Mujer Cambia A Través De Ese Maravilloso Intercaneo Cambio Que Se Dio En Aquella Cruz Dios Permitiendo Que Su Hijo Quebrantando A Su Hijo En Aquella Cruz En Nuestro Lugar Mostrando De Este Modo Que Su Amor Es Inigualable Que Su Amor Se Extiende Para Toda La Humanidad Su Amor No Tiene Límite Y Dios Espera Que Una Vez Que Le Aceptamos Una Vez Que Usted Le Acepta También Usted Puede Amar A Su Semejante Nosotros Que Éramos Viles Pecadores Que No Merecíamos Que Dios Hiciera Esto Por Nosotros Pero Lo Hizo Porque Nos Amó Por 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 Tampoco Por Tampoco Apóstol Juan En Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 18 Nos Dice Que Tenemos Que Hacer Nosotros Los Creyentes Nos Dice Primera De Juan Capítulo 3 Verso Número 18 Hijitos Míos No Amemos De Palabra Ni De Lengua Sino De Hecho Y En Verdad Nuestro Amor No Debe Ser Palabrería Debe Ser Un Amor Demostrable Dios Demostró Su Amor Nosotros También Tenemos Que Amarnos En La Práctica No En Palabrería El Amor Fraternal Es Posible Porque Porque Nosotros Tenemos Redención En Cristo Versículo Número 10 Dice El Verso 10 De Primera De Juan Capítulo 4 Versículo 10 En Esto Consiste El Amor No En Que Nosotros Hayamos Amado A Dios Sino En Que Él Nos Amó A Nosotros Y Envió A Su Hijo En Propiciación Por Nuestros Pecados En Esto Consiste El Amor No En Que Nosotros Hayamos Amado A Dios Sino En Que Él Envió A Su Hijo En Propiciación Por Nuestros Pecados Y Como Lo Expresa Alguien Dice La Preeminente Manifestación Del Amor No Fue La Encarnación Sino La Redención Como Se Mostró Esa Preeminente Esa Preeminencia Esa Ese Preeminente Amor Para Con Nosotros Cuando Dios Nos Redimió Y Por Lo Tanto Nos Capacitó Para Nosotros Amarnos Unos A Otros En Que Consiste El Amor De Dios Para Con Nosotros No Consiste En Que Nosotros Hayamos Amado A Dios Sino En Que Él Lo Hizo Primero Dios Toma La Iniciativa Siendo Nosotros Despreciables Pecadores Desobedientes Siendo Nosotros Enemigos De Dios Siendo Nosotros Amigos De Satanás Aún Así Dios Mostró Su Amor A Pesar De Que No Existía Comunión Entre Nosotros Y Dios Dios Demostró Su Amor Dice Romanos Capítulo Número Cinco Romanos Capítulo Cinco Versículo Número Diez Dice Romanos Cinco Diez Porque Si siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo Mucho Más Estando Reconciliados Seremos Salvos Por Su Vida Siendo Enemigos De Dios Dios Nos Salvó Por la muerte De su Hijo Y mucho Más Estando Reconciliados Seremos Salvos Por Su Vida Por la Vida De Cristo Entregada En aquella Cruz Su Muerte Y su Resurrección Es que Nos ha Dado Esta Vida Esta Es la Realidad De aquellos Que no Conocen Al Señor Son Enemigos De Dios Son Enemigos De Dios Y Amigos De Satanás Pero En esta Oportunidad Puede Haber Una Diferencia Puede Existir Un Cambio Amado Amigo Y Amiga Si Usted Acepta Al Señor Usted Va A pasar De Enemigo De Dios Y Vas A ser Constituido Amigo De Dios Si Acepta Al Señor Jesucristo Como Tu Único Y Suficiente Salvador Dios Ha Tomado La Acción Dios Es Que Ha Tomado La Iniciativa Dice La Segunda Parte Del Versículo Número Diez De Romano Cinco Diez Dice Perdón La Segunda Parte De Primera De Juan Capítulo Cuatro Versículo Diez Primera De Juan Cuatro Diez Nos Muestra La Acción De Dios Que Hizo Dios Quien Vio Al Hijo Jesús A Su Hijo En Propiciación Por Nuestros Pecados No Éramos Dignos De Ser Salvos Ni Somos Dignos Usted Amado Amigo Tampoco Es Digno De Ser Salvo No Somos Dignos No Merecemos Nada Pero Dios Salvó A Quienes Le Aceptan Y Dios Te Puede Salvar Si Le Aceptan Romanos Capítulo Cinco Versículo Siete Al Ocho Romanos Capítulo Cinco Versículo Número Siete Al Ocho Ciertamente Apenas Morirá Alguno Por un Justo Con Todo Pudiera Ser Que Alguno Osara Morir Por El Bueno La Posibilidad De Que Alguien Muera Por Un Justo Es Muy Mínima Muy Insignificante Con Muy Poca Probabilidad Pero Es Posible Que Esto Ocurra En Cambio Que Hizo Dios Versículo Número Ocho Romanos Capítulo Cinco Versículo Número Ocho Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Su Expresión Más Sublime Fue Entregar A Cristo Por Nosotros Los Pecadores Cristo Murió Por Nosotros Para Dar Salvación Cristo Murió Por Ti Y Por Mí Para Dar Salvación Nos Ha Dado Salvación Y Nos Capacita Para Amarnos Cristo Murió Por Ti Mi Amado Amigo Y Amiga Recibir A Cristo Y De Esta Manera Usted Puede Amar A Sus Semejantes Debemos Amarnos Finalmente Debemos Amarnos Unos A Otros Porque La Esencia Del Amor Se En En Dios El Origen Del Amor Se En En Dios Y Una Clara Manifestación De Aquel Que Conoce A Dios Que Tiene Comunión Con Dios Es Cuando Amamos A Nuestro Hermano Y Hay Una Motivación Mucho Más Sublime Que Fue La Entrega De Jesucristo Para Salvar A Los Pecadores Ojalá Que Esta Reflexión Pueda Ser De Bendición Para Cada Uno De Nosotros Y Nos Ayude Día Tras Día A Poder Identificarnos Con Sus Hermanos Y Que También Sirva De Bendición Para Los Amigos Y Amigas De Tal Manera Que Puedan Aceptar A Cristo Para Que Puedan Manifestar Amor Que Señor Les Bendiga Y Que Así Sea En Esta Noche El Señor Quiere Salvar A Las Personas Que Están Sin Él Bienvenida Jesús Jesús Cree Cree Lo Pobre Pecador Al Que Busca De La Luz Pague Cien Hoy Sin Temor Todos Volveremos A Cantar Cristo Salva Al Pecador Claro Hacemos Resonar Cristo Salva Al Pecador Ven Ven Bien Descansar Ejercita Y En Mujer Tus Pables Salvar A Jesús Tu Amigo Bien Volveremos A Cantar Cristo Salva Al Pecador Para Hacemos Resonar Cristo Salva Al Pecador Hazlo Porque Asimil Ya No Te Conventaré La Ley No Pude Más La Custión Jesús Lo Sé Volveremos A Cantar Cristo Salva Al Pecador Hacemos Lo Resonar Cristo Salva Al Pecador Recibí Te Prometió Hace Prisa En Gran Pudir Necesita Tu Volvó Vida Aquel Te Abilí Volveremos A Cantar Cristo Salva Al Pecador Salva Se Lo Resonar Cristo Salva Al Pecador Gloria a Dios Cristo Salva Al Pecador Y amigo Si usted No Es Un Pecador Entonces Cristo No Lo Salva Porque Ya Usted Está Bien Verdad Aunque La Biblia Dice Que No Hay Justo Ni A Uno Ni Si Queda Para Remedio Aparece Uno Bueno Lo Dicen Los Salmos Y También El Apóstol Pablo En Romano Lo Recalca No Aparece Ni Uno Bueno Así Que Usted Es Un Pecador Al Igual Que Yo Por Tanto Cristo Lo Salva En Esta No Porque El Problema No Es Que Usted Va A Ser Castigado No Es Que Usted Va A Ser Condenado Eso No Lo Dice La Biblia La Biblia Dice Que Ya Ha Sido Condenado No Que Usted Va A Ser Condenado Es Que Ya Usted Está Condenado Esa Esa La Condición Del Ser Humano Así Que Si Viene A Cristo Pues Ya Deja De Ser Condenado Ya No Hay Condenación Para Los Que Están En Cristo Jesús Así Que Con gusto Le orientamos Si así Lo Desea Pero También Usted Puede Orar Solo Usted Puede Clamar A Dios Pedir A Dios Que Lo Salve Que Lo Salva En Esta Mima Noche Si Usted Se Entrega A Cristo Así Que Vamos A Orar Para Concluir Yo Voy a Llamar Y Una Vez Usted Quiere Se A Nosotros Tanto El Predicador A Mí O Cualquier Hermano O Hermano De Su Confianza Y Si No Entiende Algo Con gusto Le Explicamos Te Alabamos Señor En Esta Noche Porque Tu Palabra Ha Sido Expuesta Gracias Por Las Alabanzas Y Gracias Porque Nueva Vez Se Resalta De Tu Amor Para Con Nosotros Gracias Porque Tenemos En Cristo Al Amor Que Nos Salva Pero También Amor Que Nos Sigue Siendo De Ejemplo Para Nosotros Amar A Nuestros Hermanos Para Que Cualquier Desavenencia Sea Superada Por Tu Amor Que Ha Sido Manifestado Para Con Nosotros Y De Cual Debemos También De Ejemplificar Dios Mio También Que Tú Aumentes Nuestro Amor Para Con Los Amigos Las Personas Que No Te Con Con Y Que Tú Despiertes El Amor En Aquello Que En Esta No Te Con Con Para Que Te Amen No De Palabras Sino Que De Corazón Vengan Ante Ti Postrados Entendiendo Que Tú Fuiste Entregado Por El Padre Como Expiación De Nuestro Pecado Para Expiación De Nuestros Pecados Y Te Damos Gracias Por Ese Sacrificio Tuyo Esperamos Que El Entendimiento Sea Abierto De Aquellos Amigos Que Están Aquí Que Sean Salvos Por Tu Palabra Y Nosotros Los Hermanos Que Hayamos Sido Edificados En El Hecho De Que Somos Amados Por Ti A pesar De Nuestros Pecados Y Que Debemos De Amarnos Los Unos A Los Otros Te Alabamos Por Estas Verdades Y Te Pedimos De Que Sean Verdades También En Nuestro Vivir De Día A Día Te Alabamos Pues Por Hablarnos En El Nombre De Jesús Amén Dios Bendiga Nos Encontramos Aquí Nuevamente El Martes A Las Tres Y Media Los Hermanos De la Iglesia A partir A Tres Y Media Pues Hasta Las Ocho Más o Menos De La noche Estaremos Aquí Con Dios Delante